¡Llegamos a los corazones de todos los peruanos! Costa, Sierra y Selva Con la única fiera que canta con amor ¡Shady Yachi! Enamorada, estoy de ti, mi amor Enamorada, yo ya no puedo Vivir sin ti, mi amor Porque te quiero Cuando suspiro, pronuncio tu nombre Hasta la tienda, mi corazón Lo hace por ti Que vive el amor Que triunfa el amor Contigo, Shady Yachi Enamorada, estoy de ti Enamorada, de corazón Enamorada, estoy de ti Inamorada, ilusionada, de tu amor Por eso llora y sufre, mi corazón Por eso llora y sufre, mi corazón Para aquellos corazoncitos enamorados Así como Germán Pérez Alex Yachi Producciones Enamorada, estoy de ti, mi amor Enamorada, estoy de ti, mi amor Enamorada, yo ya no puedo Vivir sin ti, mi amor Porque te quiero Porque te quiero Enamorada, estoy de ti, mi amor nada de tu amor, por eso llora y sufre mi corazón, por eso llora y sufre mi corazón. Corazón herido, corazón enamorado. Y que suelen las palmas, ey, ey, y que suelen las palmas, ey, ey, y que suelen las palmas, ey, ey. Enamorada estoy de mi, enamorada de corazón, enamorada estoy de mi, ilusionada de tu amor, por eso llora y sufre mi corazón, por eso llora y sufre mi corazón. Sandia, Puerto Maldonado, Adalea, San Antonio de Pucina, Huancané, Mirandes Amigos de la Rinconada, la gente chévere de Corazapuno, tu fiera romántica. Y los cocaleros, por amor, a los fiatis. Goza, goza, goza en el grito, goza, goza, saltando, 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 saltando. Nunca te olvides que somos IACHI Producciones Internacional.